¡Oh, ye, ye! ¡Oh, ye, ye! ¡Oh, ye, 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 ye! ¡Oh, ye, ye! ¡Oh, ye, ye, ye! Bueno, me llamo Julio Julián Rodríguez Martínez Vivo en virtud de Entre Cepasio y Brancuahín 6'59 Apartamento 4 Código Postal 10.100 ¡Avance! Para el mundo, música reggae, español, para el mundo, música improvisada. Oh, a ver, oh, a ver, oh, a ver, oh, a ver. A ver, oh, 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 a ver, Aplicae, 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 aplicae Pues sé que todo está difícil para poder vivir Para poder luchar, para poder sostener que hay la vida La discriminación, a donde todos van luchando con razón Para buscar la vida con razón Porque mi improvisación es para África Mira, África conmigo, África conmigo, África conmigo África, oye, África, África Yo sé que lucha para sobrevivir, para poder sentir Que yo sé que todo es difícil para sostener que esta vida siempre En el Sotí paga la culpa, entre todos van luchando, entre todos van luchando Otros van pensando siempre en la decisión Por eso canso para África, 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 África ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!